Queridos amigos, solo para comunicarles que estaremos tratando de responder todas sus preguntas a partir de esta semana. Lo haremos en nuestra página de Facebook oficial Dr. Tomás Borda y www.segundaopinion.pe, nuestro proyecto personal. Estamos seguros de poder aclarar algunos puntos importantes que usted tiene acerca de algunas enfermedades. No deje de comunicarse con nosotros y seguir mandando sus preguntas. Muchas gracias, nos vemos en cualquier momento.